Muy bien, vamos a ver el QResizeEvent. Es cuando se ejecuta una función cuando tú haces una ventana y le cambias el tamaño. Así como estoy haciendo con esto. Tú vas a controlar lo que suceda cuando cambias el tamaño. Por ejemplo, vamos a hacer una aplicación así, Widgets, y le vamos a llamar a esto QResizeEvent. Aquí vamos a poner una parte protegida y vamos a redefinir el método llamado ResizeEvent que recibe un QResizeEvent punter. Llamémosle E. Implementamos con Alt Enter y luego Enter. Aquí vamos a incluir el QResizeEvent. Y aquí hacemos QWidgetResizeEvent. Aquí tú puedes obtener algunas cosas. Como, por ejemplo, bueno, esto no. Ah, aquí el tamaño. Te va a dar el tamaño actual. Ahí vamos a ir imprimiendo el tamaño actual. Con un QDebug. Hay que incluir QDebug. Bueno, nada más es así. Vamos a ver. Bueno, para empezar ya me pone aquí QSize 400x300. Es lo que tiene ahorita esta ventana de tamaño. Bueno, si tú coges aquí la esquina y le modificas, le cambias el tamaño, la modificas y aquí se imprime el tamaño cada vez que lo vas cambiando. Se dan cuenta cómo es más ancha o más angosta. Es más alta o más bajita o de plano todo enorme. Bueno, aquí puedes controlar qué sucede si tú le cambias el tamaño a una ventana. Lo que quieras hacer, siempre que el tamaño se cambie, aquí lo puedes escribir. Porque aquí es donde se ejecuta cuando tú cambias el tamaño de una ventana. Entonces, hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.